En esta ocasión ha sucedido algo interesante, un amigo mío tiene una computadora muy vieja, es una IBM, la cual es de una velocidad de procesador de 300 MHz, es una Pentium 2, y la cantidad de memoria RAM que tiene es de 256 MB, eran 10 GB de disco duro y tenían instalado el Windows XP, así que su intención más que nada es que sus niñas puedan jugar con la computadora, estamos hablando de una niña de 5 años y otra más chiquita de casi 2 años, así que me puse a buscar en la red y encontré una distribución llamada Educantix, me incliné para ver la pantalla de al lado, y esta distribución la descargué, la que me la llevé a su computadora, es un Linux vivo en el CD, así que no hay que instalar absolutamente nada, y que creen, funcionó muy bien, así que pues ahí quedó instalado, vean un poco del video que tomé durante este proceso. Hola amigos de Odaiba.net, en esta ocasión vamos a instalar un Linux educativo, pues es un reto que se me acaba de presentar y que los estoy invitando, el sonido que escuchan es una extraña cigarra que vive por estos jardines. Bien, pues la idea aquí es instalar este Educantix, el cual es un software educativo para niños, la computadora es de características muy bajas y vamos a ver que tal funciona, acompáñenme, esto se va a poner interesante. Ya estamos aquí a punto de instalar el Educantix, que es un Linux, el cual corre a partir de un CD, no hay que instalar absolutamente nada en el disco duro, arrancamos con el CD dentro de la unidad de la computadora y se levantará. Pero primero quiero que vean las características de la computadora y vamos a ver si Linux está a la par de este reto. Me voy a acercar a la pantalla de características y podemos ver que es una máquina de 399 MHz, 400 para los cuates, 256 MB de RAM. Así que, acto seguido, procedo a abrir la caja del CD y meter este CD bellamente ilustrado con tres plumones de diferentes colores y pues vamos a reiniciar. Lo siento Linux, te voy a tener, perdón, lo siento Windows, te voy a tener que apagar a la brava. Ahora vamos a encender y esperemos que de ahí arranque. Ahí tenemos la primer pantalla, el BIOS está configurado para que reconozca la existencia del CD y a partir de ahí haga el arranque y estamos viendo la pantalla de entrada de Ducanix a la cual le pudimos haber dado Enter o simplemente esperarnos un rato y ahí empieza a cargar ya con todos los colores. Y aquí lo tenemos, está funcionando. Es todo un juego donde uno tiene que mover el helicóptero y pues ir atrapando las nubes en el orden numérico que van apareciendo, cada uno tiene un número. Este es uno de los programas que tiene Educalinux. Nos regresamos al menú, tiene un menú centralizado. Todo es de hacer clics donde corresponda. Tiene sonidos en donde nos va diciendo lo que estamos escogiendo o los propios juegos tienen su música. Y ahí estamos viendo esta callecita con los íconos para entrar a cada uno de los programas que vienen incluidos en esta distribución y todo corriendo a muy buena velocidad, a una velocidad muy razonable en esta computadora que ya sería obsoleta. Así que pues esta ya se volvió un regalo ideal para niños de 3 a 10 años. Pues finalmente quedó, el Educalinux quedó instalado. Yo creo que esta computadora vieja va a funcionar unos 2 o 3 años más dándole servicio a las pequeñas niñas de mi amigo. Y yo haré lo propio una vez que mi hijo esté un poquito más grande. Definitivamente lo voy a exponer al software de código abierto para que conozca la libertad. Pues esta fue una experiencia más, incrustando Linux donde más se pueda, siempre que se pueda y con quien se deje. Muchas gracias, nos vemos ahí donde el futuro se hace presente.